Es 14 de febrero y muchas parejas acostumbran a celebrarlo con una cena, con un detalle o con algo especial para esta conmemoración. Vamos a conocer lo que dice la gente respecto a esta fecha y cuánto dinero destinan en promedio para esta celebración. No soy mucho de eso, bueno ahorita no tengo pareja, entonces no lo celebro precisamente con una pareja, pero me encanta celebrarlo con las amistades que son las que realmente tienen un valor mucho más importante, porque al final de cuentas son las que nos acompañan día con día con día si algo pasa mal. Ellos son los que realmente están tanto en las buenas como en las malas, entonces para mí eso es lo más importante, pasarlo con las personas que realmente han estado conmigo desde atrás. ¿Y cómo ves? Mira, este me lo acaba de regalar mi mejor amiga, o sea, la amo, tengo muchísimo tiempo con ella, conociéndonos desde la secundaria, entonces estoy súper feliz. ¿Y en cuestión de la emoción, cómo ves? Es una manera de... la gente hoy este día se desvive. La persona que haya inventado el día del amor y la amistad definitivamente encontré una muy buena manera de lucrar en forma de todos los sentidos, en forma de la amistad, en forma de amor, de pareja, entonces es una manera, aunque realmente para demostrar amor no necesitamos un día en especial, puede ser cualquier día para demostrarlo, entonces solamente lo veo como un día internacional en el cual las personas se dedican a gastar en un día en específico, pero que deberían hacerlo mucho más seguido. Mira cómo lo estamos celebrando. Todos los días. Todos los días, no hay un solo día. Todos los días es día del amor. Sí, de hecho, vengo llegando de la Ciudad de México porque vamos a festejar. Así es. ¿Y generalmente qué? Yo creo que nada, en especial, todo siempre ha sido... todos los días festejamos igual, todos los días. Solamente que hoy pues está enmarcado por un día en especial, ¿no? Pero en general para nosotros siempre ha sido. ¿Y cuestión de gastos? Somos más bien a la idea de un detalle, el costo casi no pasa por nuestra mente, siempre es un detalle. Puede ser caro, puede ser barato, pero el detalle es el importante. Pues a llevarles un pequeño regalito a mis amigas de la prepa, porque ahorita no tengo novio y pues me parece que es más importante la amistad. Yo creo que es más de mercadotecnia porque creo que puede ser más importante tratar con respeto y amor a las personas todos los días, que solo es en especial hoy porque se celebra algo. Sí, sí, que sea con amor y con respeto. Gracias. Estando juntos, sí, juntos un poco relajados, todo muy bien. Pues no nos vemos mucho debido a nuestros trabajos, pero tratamos de pasarla bien los días que nos vemos. ¿Y los cuantos? Sí, tempranito, tempranito, eso es temprano, hay que madrugar, siempre. ¿Y no sé si nos pasa? Pues sí me va saliendo la quincena, más o menos. Muy bien, ahorras para esta fecha. Sí, sí, es un detalle bonito desde mi punto de vista. Pues aunque las flores siguen siendo el regalo predilecto y pueden gastar entre 30 y hasta 500 pesos, muchas personas prefieren regalar detalles pequeños y no implicando un costo mayor. Muchos también, como ya escuchó, consideran que no es necesario regalar algo este 14 de febrero, sino hacerlo de manera recurrente y pasarlo con las personas más allegadas. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratin.